Lo que ustedes van a escuchar ahora es algo artificial, es algo creado, no es Jaime Ross hablando. Pero se le parece un montón. ¿Qué hicimos? Le pedimos a una especialista que recree la voz de Jaime Ross, le pasamos nosotros la textual que está en la nota que recién ustedes vieron en la web y con toda esa información crearon la voz de Jaime Ross hablando y en el equipo de arte del 12 le agregamos una imagen. Bueno. ¿Conclusión? Les vamos a mostrar tres fragmentos de esta entrevista con inteligencia artificial en donde Jaime Ross, que no es Jaime Ross, contesta como si fuera Jaime Ross. Vamos con la entrevista, ¿te parece? Y después hacemos algunas consideraciones. Primera pregunta es, ¿por qué hace tanto tiempo que no viene por Córdoba o se sube un escenario? Desde que estuve seis años y medio, sin tocar, no solamente en Argentina, sino en la vida. Mi último show fue en el 2015 y recién en diciembre de 2021 volví al Estadio Centenario de Montevideo con mi nuevo espectáculo. Este periodo tan prolongado con respecto a Córdoba fue con respecto a todo en general. ¿Y qué tal? Bueno, no es Jaime Ross o si es ya explicamos. Es pero no es en realidad. Es pero no es, tal cual. Es pero no es. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto, la idea, es lo que él nos dijo. Es lo que está en esa nota. Pero como nosotros queríamos mostrarles a ustedes algo más, dijimos, bueno, juguemos con la inteligencia artificial. Sabemos que hay un divité raro en el que nos estamos metiendo. Con esta animación, que es una animación en definitiva. Queríamos jugar un ratito. A ver, ¿uno se sigue dando cuenta que es inteligencia artificial o no? Sí, por ahora. Y eso es medio calofriante, ¿no? Cinco días le tomó a la persona que hizo la creación de la voz. ¿Por qué? Cuanto más información vos tenés sobre algo, es más fácil que la recreación sea lo más fiel posible. De Jaime Ross precisamente no hay tanto de él hablando, entonces es difícil poder tomar todos los matices que se necesitan para que la voz sea lo más fiel. Por ahí hay otras figuras que son más fáciles de recrear. Exacto. Ahora, ¿parece Jaime Ross o no? Tal cual. ¿Parece Jaime Ross? La imagen es de Jaime Ross y el concepto es lo que él nos dijo. ¿Quieren que escuchemos otro más? Sí, sí, queremos. Segunda pregunta. Montevideo y Córdoba, ¿son parecidas? A ver, contesto. Bueno, desde el punto de vista geográfico, no son ciudades parecidas. Córdoba es una ciudad y es una provincia particularmente bella, es serrana. En cambio, el Uruguay, a nivel de su campo, es una pampa verde, donde el cerro más alto tiene 400 metros y tiene una costa que parte del río de la Plata. Es un país que tiene mucha relación con el mar. Montevideo nació en Puerto Plata. Ahora, desde el punto de vista humano, ahí entramos a hablar de otra cosa. Y ahí es donde yo siento que hay una forma de ser parecida. También tiene que ver con el tamaño de estas ciudades. O sea, creo que estamos con una buena cantidad de habitantes para ser una ciudad de verdad. Y al mismo tiempo, no perder la humildad. Claro, históricamente se ha hablado de las similitudes entre Córdoba y Montevideo. Ciudades de escalas parecidas, ¿no? Comparables en población. Pero la gran diferencia, como él dice, nosotros somos mediterráneos. Ni hablar, claramente. No, ahí quizás radica. Pero él dice que se entiende muy bien con la gente de acá. Y tiene muchos amigos cordobeses. Entonces, él tiene en su memoria y en su corazón a muchos cordobeses que lo acompañaron cuando él era muy joven. Está todo, por supuesto, en la nota. Y siente que acá se lo entiende. Y que él dice que para un artista que lo comprendan, es de las cosas más importantes. Dice, cuando alguien dice, qué linda música. No, no es solo la música. Es la música, es la letra y es el tono con el que se entiende el mensaje del artista. Ale, ¿y qué más te dijo Jaime Ross en esta entrevista que estamos repasando a través de estos trucos que les explicamos? Está a punto de cumplir 70 años. Y yo le pregunté, ¿esto suena despedida? No le gustó. No, dice, ¿cómo me vas a decir una cosa así? Pero ahora que hay tantas despedidas, que se despide Serrat, que se despide... Uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que se sube a un escenario, claramente. Pero despedirse, si fuera por su voluntad, él sigue tocando y cantando. Escuchen. A ver. No pienso jamás en esa palabra. No puedo responder algo que no dije ni siento. Voy a cumplir 70 años en dos meses y es un montón de tiempo. Muchas veces se siente que este tipo de giras se pueden parecer a eso que se llama temporada de despedida. De ninguna manera pienso en una despedida porque además produce un sentimiento dramático. Eso de decir que es la última vez que voy a tocar o la última vez que me van a ver. Está tenido de un gusto a muerte. Quizás sea la última vez, pero lo mismo puede ser un músico que tiene 40 años y que digamos, desgraciadamente, el destino le juega una mala pasada y tiene un accidente. No es algo que pueda manejar. Ahora, desde el punto de vista de mi voluntad, de ninguna manera estoy pensando en hacer una gira de despedida. Ahí Jaime Ross para rato. Bueno, esa era la respuesta de Jaime Ross que es y no es su respuesta. Ángel Arturo Vega es quien logró hacer esta recreación de la voz. Es más, es quien nosotros le mandamos el textual. Él lo grabó, él lo leyó y después lo transformó en la voz de Jaime Ross. ¡Gracias!